Tenemos muchas calles que marcan cierto peligro con lo que es la caída de la nieve, no solo estando la nieve, sino después cuando ya se vuelve esa especie de escarcha sobre la ruta. Nosotros hemos puesto conos en todo lo que es el sector de la ruta, la famosa curva de la muerte. Uno de los sectores de más riesgo, más complicado seguramente, si no vienen a la velocidad adecuada y con la escarcha en la calzada se va a complicar. Así que pedimos precaución en ese tipo de calles, lo que son calles muy pendientes, ascendentes. Los vecinos también pedían, por ejemplo, donde finaliza 9 de julio y se une con la ruta, también es un tramo de riesgo, ¿no? Sí, de mucho peligro. Lo ideal es circular con precaución a velocidad moderada y tomando todos los recaudos necesarios, tratar de no distraerse y esperar el error de algún otro conductor, seguramente involuntario, pero que las características de lo que es la nieve en la calzada pueden hacer que se produzcan. Así que bueno, pedirle precaución a la hora de conducir. Rafa, quienes vivimos acá y de años conocemos en experiencia con la nieve en otras oportunidades, sabemos que si no sale el sol y se anuncian temperaturas bajo cero, como se están anunciando por estos días, la nieve se va a congelar y va a permanecer, ¿no? Sí, así es, tenemos esa información meteorológica que va a ser dos o tres días, no sé si con caída de nieve, pero seguramente va a permanecer y sobre todo la escarcha. En algunos lugares donde podemos hemos tirado sal como para de alguna forma revertir eso, pero bueno, no vamos a llegar a todos los lugares, así que la idea es en estos días cuidarnos en la circulación y sobre todo los vehículos más frágiles, más pequeños, lo que son motocicletas, que bueno, es muy complicado para ese tipo de vehículo hacer equilibrio en caso de patinarse o algo así. ¿No se han dado de accidentes desde que empezó a nevar, no? No, hasta el momento y esperemos seguir así. ¿Van a seguir los controles en estos días, particularmente con este tema de la nieve? Sí, sí, seguramente que sí. Van a ver que están, hay conos por un montón de lugares, es para que bajen la velocidad y circulen con precaución. Gracias. Gracias.